mesiánico, pero realmente yo ponía el ejemplo que lo que había, estábamos con el tema de los femicidios, concretamente, que es una epidemia también, y yo planteé que algo está pasando en el mundo, de hecho hay una experiencia hace muchos años en Colombia y en México sobre el tema femicidio, y estábamos hablando, mira, creo que hay que hacer algo así, abordar desde la salud pública, con la metodología de investigación científica, es decir, no puede ser que maten a una mujer, nos horrorizamos al día matan a otra, nos horrorizamos al día matan a otra, empezar a hacer estudios. Entre los estudios, la base, que es la estadística, tener datos y demás, concretamente, en este momento, pero muy corto, está estudiado por el FBI que el maltrato animal está correlacionado a un 70% con violencia doméstica, es decir, entonces en Estados Unidos el que tiene maltrato animal, inmediatamente tiene causa. Está penado. Está penado, pero aparte empieza a investigar a la familia. Pero vos decís que el que le pega al perro le pega a la mujer. Bueno, acá teníamos lo mismo, teníamos lo mismo, ¿sabes qué? Nuestro caso emblemático, Cayetano Santos Godino, el Petit Sorijudo, era un experto, maltratador y matador de animales. Sin embargo, no lo hicimos. Entonces estábamos hablando de eso, estábamos armando, y decíamos, vamos a armar un modelo frente, imaginemos una epidemia, como si viniera una epidemia de una infección. ¡Guau! ¿Esto en noviembre? Esto en noviembre. Y ya empezamos a trabajar. ¿Cómo se trabaja con una epidemia? ¿Vos sabés que en Uruguay hubo unos casos de femicidios en estos días que generaban mucha confusión? Sí, que aumentó el 25%. Y en el gobierno atribuyeron el aumento de los femicidios a la cuarentena. Tato, que sin duda, a ver, si esto lo hemos hablado, vos lo planteaste en un medio o algo, nosotros tenemos un sistema de las perimetrales benditas. Si vos sabés que el sujeto es un transgresor, le pones una perimetral, es como si vos le pusieras a un adicto, le pusieras adelante el material de consumo. Es decir, el sujeto, la perimetral es una tentación. Entonces, ahora tenemos un problema, porque los mismos en muchos casos han sido apartados, pero en muchos casos su domicilio legal reside en el mismo domicilio donde está esa mujer y esos hijos. Entonces, la preocupación ahora, y es algo que estamos hablando, a ver qué se hace, es ver, yo diría, va a haber que pensar, o esto lo hablaba con unos jueces esta mañana, pensar a ver si las causas que están al menos denunciadas, que son una cantidad enorme, al menos se va a averiguar qué le está pasando, qué está pasando en la casa. Sí, sí. Eso es muy importante. Debería haber un seguimiento sobre todos esos temas. Es que no lo hay por la cantidad, pero va a haber que haber, ¿sabés por qué? Porque nos vamos a encontrar, a mí me acuerdo que nos podíamos tutear. Sí, sí, nos podemos tutear. No sé si el alcohol me está tomando algunas interrogativas, pero en realidad, a ver, si no empezamos a seguir esos casos, yo sé que es costoso, ¿no? El país cree que la inversión en salud pública no estamos dando cuenta, o en prevención no estamos dando cuenta ahora lo costosa que es. Que es un poco tarde darse cuenta ahora. Siempre es tarde y carísimo. Y claro. Claro y caro, hasta en plata. Es decir, los países que invierten antes, Inglaterra, ¿por qué se puede permitir? Yo trabajo con el sistema inglés. ¿Por qué se puede permitir esto? Están bastante tranquilos. Porque el sistema saben cómo funciona. Saben qué capacidad tiene. Tienen mucha estadística. Entonces, la famosa estadística de la OMS salió del Imperial College, que hicieron esos dos o tres escenarios, salieron de ahí. Y acá alguno lo agarró y agarró el peor, pero digamos, ellos esperaban un número posible de muertos y de infectados y sabían que el sistema estaba más o menos en condición de recibirlo. Nosotros eso, al no tenerlo, bueno, pero por eso digo... Una de las grandes cosas que podemos aprender de todo esto es que la inversión en salud es inversión y no gasto. Claro, lo que pasa es que uno dice que no quiere, no sé si uno aprobó, no quiere invertir porque dice que no la necesita hasta que la necesita y cuando la necesita y toda esa inversión que tendría que haber hecho ya es retarde. Claro, bueno, pero para eso hay que tener dirigentes que miren a mediano y largo plazo. Por supuesto, esto de la proyección es fundamental, no solo en salud, en todos los ambientes. Bueno, es que se relaciona, ¿sabes qué? Es que empezamos a ver algo muy interesante, obligadamente, que todo tiene que ver con todo. Que la seguridad, que la salud, que la educación... Hay un triángulo habitual cuando uno da clases sobre esto, es un triángulo de sociología que se llama Triángulo de Galtung, que es que la violencia emergente, la punta del triángulo, en realidad tiene una base estructural y una base cultural. ¿Qué significa? Lo que vos estás viendo en Puente 12, lo que vos estás viendo en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con una sociedad que no está en condiciones tampoco de entender tiene el mensaje, apártense, pero les aparece en el cajero, pobre gente, tiene que ir a comprar lo inmediato para comer y sale. Que se rían del distanciamiento. Y sale, entonces, bueno, le estamos pidiendo algo a gente que es estructural y culturalmente la hemos descuidado. Entonces ahí salta el concepto de solidaridad, que en definitiva... Entonces...